Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, voy a hablar de un tema que hace tiempo quería haber hecho vídeos y tal, pero bueno, ya sabes que soy un poco desastre, el caso Vamos a hablar de las últimas novedades del parque Disneyland Paris Hace unos días, como dos días, salieron los nuevos pases anuales que ya hacía un tiempo que no dejaban comprar pases anuales ¿Y por qué? Porque bueno, renovaron todo el sistema y hay unos nuevos pases anuales ¿Qué pasa? Estos pases anuales vienen con polémica porque es un poco... caquita Entonces, vamos a ver, vamos a desgranar de qué va el tema y os voy a contar las diferencias con los anteriores Que yo creo que estaba muchísimo mejor, bueno, yo y todo el mundo, vamos, básicamente Entonces, vamos a ir poco a poco Entonces, los nuevos pases anuales se podrán... están accesibles para gente que ya tuviera un pase anual y se descaduca ahora O lo quieran cambiar a partir del día 19 de este mes Para gente que no tuviera un pase anual ya de antes o en vigor ahora mismo O que se le vaya a caducar Estos pases anuales no estarán accesibles hasta finales de verano Se calcula, no hay una fecha concreta Entonces, va a haber tres tipos, no cuatro como antes Va a haber tres tipos que son el bronzer, el bronze, silver and gold Y claro, cada uno de ellos tiene distintos precios y distintas... O sea, la gran diferencia son los días que puedes cogerte una entrada para el parque Porque por el resto, poca ventaja tienen No son como los de antes, que tenían bastantes ventajas y bastante interesantes Ahora no compensan tanto Entonces, el bronce te da acceso a 170 días al año al parque Disney Bueno, a los dos parques de Disney, París Que básicamente... Uy, que se me va a caer la luna de atrás Que básicamente lo que son es temporada baja No vas a tener fin de semana, temporada alta fuera Las semanas de vacaciones de Navidad, olvídate Este tipo de calendario en el que tienes muy pocos días Yo creo que esto es compensa para gente que se pueda, o sea, o que vea cerca Que puede ir a algún cercanías o lo que tenga de transporte público por allí O gente que pueda, o sea, que sea como, no sé Que pueda cogerse un poco, cuando salga un poco de las pi, las vacaciones Entonces, tenemos el bronce El bronce te puede costar anualmente 289 euros No es muy caro, pero básicamente lo único que tienes es parking gratis Y... y ya O sea, y ya Básicamente es eso En el silver tienes, cuesta 500 euros anualmente Puedes entrar al parque 300 días al año Que básicamente incluye, pues, muchísimos días ya O sea, bastantes más días Sí, básicamente yo creo que este, el pase de plata, perdón Va a excluir las vacaciones de navidad Algún día de febrero Semana santa Este tipo de días O sea, bueno ya, obviamente el día Voy a decir la dependencia Sí, dependencia El 14 de julio Ese fin de semana Todas esas cosas Y cuál es el fin de semana Bueno, esos días que son como Muy Festivales No, festivales no Festivos de Francia ¿Entiendes? Ese tipo de días Obviamente la semana es pre-Halloween Halloween, olvídate Samaín para gente de aquí Y luego ya, o sea, noviembre, diciembre Los fines de semana afuera Porque ya empieza a ser temporada alta de navidad Entonces, yo creo que va a ser por ahí Por donde va a tirar Y luego el pase gold Que cuesta 700 euros al año O sea, hola Porque el más caro que había antes Sean 500 Ya son 700 euros Pues, esto del año Obviamente, tanto el bronzer El silver Y el gold Incluyen el parking gratis Y luego la Principal diferencia Es que en el silver Aparte de los días Que puedes hacer al parking El silver Tienes 10% de descuento En tiendas Y en restaurantes Y en el gold Tienes un 15% de descuento En tiendas Y restaurantes Tanto el silver Y el gold Puedes tener descuento En las comidas De hasta 5 acompañantes Creo que es O 4 4 o 5 acompañantes En restaurantes Ya está ahí Luego La parte De Fotopass anual Lo tienes con 10% de descuento En el silver Y con el gold Bien incluido El extra time O sea, lo que viene siendo El ahora Antes que entras al parque Que se suele dar Cuando te alojas En un hotel Disney No asociado Un hotel Disney Pues ya solo lo vas a tener Con la tarjeta gold Obviamente Y aparte Bueno Voy a desgranar Las ventanas Que han quitado Y luego aparte Va a aparecer No se sabe muy bien Como va a ser Porque aún no he sucio Ninguna Va a haber como 4 fiestas Al año Para Gente que posea Estos pases anuales Obviamente Tienen que hacer Un pago extra Para hacer A estas fiestas Que no se sabe aún Como van a ser Ni nada Porque aún no ha habido Ninguna de estas Y luego Pequenas diferencias A tener en cuenta El bronce Que es el más barato Bueno No se si lo sabéis Pero hasta ahora Siempre fue Que tú podías reservar 3 días de parque Y a medida que ibas gastando Días de parque Podías reservar más 3 días de parque O sea Que pasa Que en el bronce En el pas anual Bronce este Es lo mismo Que solo puedes reservar 3 días De machete Digamos De una tandada Pero Casualmente En el bronce No puedes reservar Que el día 1 El primer día Que reservas Y el segundo Sian consecutivos Con lo cual Hasta que pase O sea Hasta que disfrutes El primer día de parque No podrías reservar El segundo día de parque Consecutivo Y ahí te tienes Que atener A las consecuencias De Que a lo mejor No hay aforo Entonces Esto es una mierda Porque tú Si vas desde lejos Te has reservado Los hoteles y todo No sabes Si el segundo día Puedes disfrutar Del parque O va a tener que ser Un día de turismo Por París O cualquier otro pueblo Que haya por ahí cerca O donde quieras ir Porque no sabes Hasta esa noche O cuando te dejan Reservar El día siguiente No sabes Si podrás ir O sea No puedes reservar Dos días seguidos Los dos primeros días seguidos Entonces Entonces Me parece Una guarrada Esto Luego En si No se lo conté Vale Luego aparte Para los tres pases anuales Da igual la categoría Va a haber Meet and Greet Especiales Para estas personas Van a aprovechar Una zona del parque Que no se está usando Para nada Va a hacer Meet and Greet Esto en principio A mí me da un poco igual Y supongo Que a mucha gente Le dará bastante igual Pero creo que se podría aprovechar Mucho mejor O sea Desde la perspectiva Yo soy empresario De explotación De parques Disney Yo pensaría Vamos a ver Lo que tengo que hacer Es para fomentar Que la gente Se saque el paso anual A mí se me ocurre Que estos Meet and Greet Sean con personajes Que no puedas encontrar En los parques Por ejemplo Ahora Voy a poner un ejemplo Así random Ahora que se estrenó El Live Action De la Sirenita Sabéis que durante un tiempo Solamente todo el verano Está La Sirenita La nueva versión De la Sirenita Tanto en Bueno En distintos parques De Disneyland A lo largo del mundo Bueno pues yo por ejemplo Se me ocurre A mí como empresario De Disney Esta Sirenita Si la quieres conocer Te tienes que sacar El paso anual Porque solo va a ser Exclusiva de gente Que tenga el paso anual Pero yo no sé No se sabe Vamos si vamos a ver Meet and Greet Como personajes Chip y chop Los de siempre Que están ahí Siempre Y entonces La ventaja grande Es que habría menos cola Porque obviamente No toda la gente Que hace del parque Un día tiene el paso anual O que va a ser A mí Ya que pagaba El paso anual Me gustaría Que fuera Un meet and greet Un personaje Que no podía encontrar El parque Porque yo si pago Un paso anual Es también Para sentirme un poco VIP Digamos Y luego también Aparte de dar una tienda Que solo podrán comprar Cosas en ella Gente que tenga Paso anual Lo cual es en plan Bien el consumismo O sea En fin Tampoco soy tan Ultra mega fan Del merchandising Porque siento Que nos sacan Últimamente Cosas muy chulas Con lo cual a mí Esto me parece Que no llama A la gente Para comprarse Un paso anual Pero bueno Y luego Esta idea Me parece Increíble O sea Hay una posibilidad Que me parece Estupidísima Porque quien haga Esto es tú Estúpido Tú imagínate Ahora tengo El paso anual Anterior Que tenía Muchísimas ventajas Y como estoy loco Se me ocurre No quiero el paso anual Nuevo Quiero cualquiera El bronze El silver El gold Lo que sea Pues imagínate Se me caduca Diciembre Pues voy a restringir Mi contrato De mi paso anual El que es bueno El de antes Para que me paguen La diferencia O sea El dinero De las Digamos De lo que no he disfrutado De meses Y sacarme El paso anual Este nuevo Me parecería Un movimiento Súper Estúpido Pero bueno Habrá gente Que lo quiera hacer Y luego A veces Lo grave Lo grave Para mí Para mucha más gente Fan de los parques Disney Es en plan Todas las ventajas Que han desaparecido Respecto a los anteriores Pases anuales Que estaban muchísimo mejor Ya no hay Descuentos En hoteles O sea La gracia que tenía Es que tú luego También te puedes alojar En hoteles Disney Un precio Mucho más asequible Ya no existe Este descuento O sea Estás pagando Lo mismo Por hotel Que cualquier hijo vecino Que decide el día anterior Y la Disney Luego Antes tenías Como un número Al año De entradas Para acompañantes Con un precio Un precio bastante asequible Y cuando ya te pasabas De ese No sé cuánto Imagínate 20 Te pasas de 20 Pues la 21 Y tenía un descuentito Más pequeño No era tan Asequible Como las otras Pero había un descuentito Ya no hay ningún tipo Ni descuentito Ni número De entradas Que puedes sacar A un precio Súper bueno Nada Nada Entonces Lo único que puedes hacer Es que si tienes El pase anual Anterior En vigor Pues aún tienes Aún puedes usar Las entradas Privilege Hasta que caduque Obviamente Del Magic Plus Y el Infinity Ni siquiera Bueno Es que no me acuerdo exactamente Si todas tenían entradas Pero bueno De esas dos Y luego Encima La entrada a los parques Por el acceso exclusivo Que estaba Ahí debajo Del Hotel Disney Que siguen obras Pues había una entrada Que era sola para gente Con la tarjeta anual Que a ver Te hace sentir Así como Más VIP Más exclusivo Más Viejillo Pues ya Eso Se va a quitar A partir del 19 de julio Con lo cual Te van quitando Como Sí El sentirte VIP O sea Me parece una chorrada Vale Pues muy bien Pues ya no puedes acceder Por ahí Que es una gilipolle Sí Pero bueno Da Cosilla Sabes Vidilla Al pase anual Luego El uso gratuito Teniendo el pase anual De cosignas Alquiler de cochecitos De bebé De silla de ruedas La guardería de mascotas Olvídate Desaparece el 19 de julio También Y luego Las zonas VIP Cuando había Los parades Las Bueno Los desfiles Todos estos Fuera Desaparecen el 1 de julio De agosto Perdón Y luego La atención Exclusiva O sea Tengo un teléfono exclusivo Para gente con pase anual Tampoco existe Con lo cual Me está pitando el tamagotchi Me está evolucionando seguramente Bueno Luego lo atiendo Con lo cual Pues O sea Todo lo VIP Todo lo exclusivo Se va a la mierda Porque ya no tienes nada Entonces No puedes invitar a sus amigos Con un precio Más asequible de entradas No tienes La entrada Watchaway Debajo Del hotel Disney Porque A ver Ahora mismo No sé por dónde entra Pero nosotros Cuando fuimos En septiembre O sea Hace 10 meses Se entraba por el lado Ni siquiera por debajo Del hotel Yo sé que está en obras Porque me acuerdo Porque ya era la tercera vez Que he visitado Disney Era en París Yo me acuerdo de entrar Hace No sé Porque estuve en el décimo Niversario El quince Creo o algo así En esas dos épocas Pues te metís por debajo Del hotel Disney Pero claro Yo sé que está en obras Y puede que Luego cuando acaben las obras Pues ya Vuelva a ser como era antes Entonces Todo Todas las ventajas Que aparte Antes incluso te compensaba Porque imagínate Una familia de cinco Solo una vez Que ibais Pero llevabas tres días O así O cuatro Ya con los descuentos Del restaurante Con los descuentos Del hotel Con los descuentos De las entradas Del resto Te compensaba O sea Te has gasto El pasional Para ir una sola vez ¿Sabes? Es un viaje Pues que compensaba Pues que ya Han quitado tantísimas ventajas Que esto realmente Solo lo aprovechas Si por ejemplo El gold Que cuesta 700 euros Bueno 699 Si es una persona Que vas a ir 6 días De parque Ahí Has pagado ya Lo que te cuesta El paso anual Pero si no No te compensa Porque es que No da casi ventaja Simplemente El 15% de descuento O el 10% En restaurantes Pues muy bien Porque a mí El merchandising Tampoco es que yo me mate aquí A tal Bueno A lo mejor Habrá gente Que va cerca Que lo que hace Es comprar merchandising Y revender Pues a lo mejor Yo que sé No sé Pero no siento Que compense Y luego Menos mal Que han dejado Que las personas Que tengan discapacidades O sea Autismo Curse de movilidad reducida Un montón de cosas De estas Pues que tenga Un 25% de descuento Al sacarse el paso anual Y además También va a haber Un 25% de descuento En el paso anual Del acompañante O Si no se quiere sacar El acompañante El paso anual Un 25% de descuento En las entradas Del parque Con lo cual Eso está bien Porque si No siempre vas Con el mismo acompañante Pues por lo menos Que la entrada Les haga Con un 25% de descuento Y Todo esto Lo que pasa Es que lo tienen Que gestionar Yendo al parque Al O sea El parque En la zona Que tienen Para personas Con Con discapacidades O distintas Movilidades Y Es que Perdón Pero es que no sé Ahora mismo Como hay que decirlo Correctamente Y como estoy grabando Todo seguido No pienso Lo siento No pienso Sé que está mal He hecho discapacidad No Movilidad reducida Pero claro Luego también Entra gente Con autismo O otros O problemas visuales O tal Que no sé Cómo englobar Todo En una sola palabra Que no ofenda Lo siento Lo siento Lo siento No sé cómo hacerlo Bueno pues Eso Que tienes que irte A la oficina Que tienen Para estas cosas O Al conserje De tu hotel Disney Ahí también Puedes gestionar Todo este tema Ah Y aparte Se me olvidó De primeras Te la dan Digital Es digital Si la quieres física Como antes Para tener tu tarjetita Aunque bueno Ahora ya poco Fardeas La verdad Tienes que irte A la oficina De todo este rollo Allí En el propio parque Y le Eh Dame mi tarjetita O sea Es que Es verdad O sea Te cobro 700 euros Sin siquiera te manda La tarjeta a tu casa Es que me da igual Que vivas en Singapur Es que no me fastidies Es que es carísimo Es que es carísimo O sea No es que sea carísimo En sí Simplemente Es que me parece Que no compensa Nada Si no es una persona Que vaya muchísimas veces Al año Es que Ya solo son ¿Qué? Nada Ya no tienes Ni Nada O sea Nada Ni en el hotel Disney Más barato O sea Es que es terrible Entonces ¿Qué pasa? La gente está Muy encabronada Por todo esto Porque claro Es que todas las ventajas Que tenía el paseo Aparte lo había mirado yo Con mi pareja Que en plan Bueno mira Si cuando los dos Tengamos trabajo estable Es que es cuestión De Tracarte un pase anual Uno de los dos Y cuando haya puentes Nos vamos Porque De verdad O sea Cogiendo los vuelos Con antelación Que se me mató O incluso Es que un puente ya es más corto Pero si hubiera unos cuantos más días Nos flipamos Y vamos en coche ¿Sabes? Pero es que así O sea Parking gratis Vale gracias Pero es que yo voy desde Vigo No No me interesa parking gratis ¿Sabes? O sea Es que no tienes más ventajas El parking gratis O sea Tú te sacas la bronce Y solo tienes parking gratis Ya está Fin Y encima Solo puedes ir Los días de super temporada Baja O sea Días de semana Y temporada Baja O sea Desde fuera de Francia No te compensa nada No compensa nada Incluso dentro Dentro de Francia Depende de los ojos que estés Tampoco te compensa O sea Yo esto no lo veo Pero bueno Yo Había leído O escuchado No me acuerdo donde lo vi Y hace tiempo De gente que Sigue todas las noticias De los parques Disney De que En todos los parques Esto ya es para todo el mundo En todos los parques Lo que diría Disney Es que fuera como más caro todo Más VIP Para que hubiera menos aforo Y yo pues Tío si quieres menos aforo Simplemente limita el aforo Y tú en vez de vender No sé 30.000 entradas al día Vende Pues 20.000 Y así habrá menos aforo Pues que sí La verdad es que se están montando Unos pifostios Sin queridos Porque aparte Disneyland París Yo no sé si se acaban las huelgas Pero durante este mes Los cast members Estaban de huelga Y entonces se están montando Unos pifostios Que flipas O sea Es que Todo mal Yo creo que los trabajadores Están descontentos Los Invitados ¿Cómo se llama? Los guests Sí Bueno sí Los visitantes están descontentos Y todo el mundo está muy descontento Y esto no es solo de Disneyland París Esto es ya De todos los parques Que desde el confinamiento Están tomando unas políticas Que yo creo que les están desfavoreciendo Más que favorecer Que yo entiendo que se hace por dinero Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero Es que aunque sea que te pongan El plan de comidas con descuento Algo Es que ni eso Sabes Esto es una chusta Y luego aparte Otra cosa Aprovecho ya que hago el vídeo Ya como quedó larguísimo Me lo meto Hay gente diciendo Que va a medir El Magic Bang En Disneyland París Que el Magic Bang Sabéis que es algo exclusivo De los parques de Estados Unidos ¿Por qué? Porque están poniendo las mismas máquinas Bueno Primero habría que leer Si leen NFC Seguramente sí Seguramente sí Creo que por NFC No estoy segura Pero Aunque es un negocio Súper rentable Meter Magic Bang Porque les debe costar Ni un dólar Hacerlas en China Y luego te las venden Por 60 dólares Y luego encima Como te las sacan Exclusivas No sé qué No sé cuánto La gente aún compra más Para tener la colección Pues sí Es mucho negocio Para tener lo que te da La tarjeta O la aplicación Bueno no tengo el móvil Esto es la norma Meter las entradas De la aplicación O la tarjeta Que ya te dan Del hotel Bueno es que si no vas a hotel No se te dan tarjeta Pero bueno Si te alojas Un hotel Dice Te dan la tarjeta El Magic Park Se llama No Magic Park Bueno no sé Como sea Como está cambiando nombre a todo Pues y con eso Hacedes Y tienes tus planes de comida Tus reservas de Restaurantes Todo Tu llave de la habitación Del hotel Todo entonces Con la Magic Park Pues claro Es más cómodo Tenerlo así como un reloj Y aparte Las nuevas Que han sacado unas Este año muy guays Que tienen luces lecidas Pues personas que necesitan Y vibran Y entonces Interaccionas con cosas Del parque O sea Hace magia En cosas del parque Hay un Como una Gincana De caza de recompensas En la parte de Star Wars O sea Un montón de cosas Que lo podían poner en Disney Si Le iban a sacar mucha rentabilidad A las Magi Bats Obviamente Porque eso Es que es vamos Casi 90% Beneficios De tener Magi Bats Pero bueno Se han ido recortando Un montón de cosas Y si que se está ganando Más cutre Por ejemplo Antes había una zona En París Para recargar Totalmente gratis Tus móviles O tus dispositivos Ahora ya es de pago Y es en plan No sé Bien que nosotros fuimos Hace 10 meses Menos de 10 meses Y han cambiado muchísimo Las cosas Este 2023 Y yo no sé Esto a dónde va a ir Posiblemente Es lo que dice la gente Que quieran que sea Pues ya más Inalcanzable Que ya no vaya Todo el mundo Que no se ha tamasificado Pero yo creo que hay Otras formas De limitar el aforo Y sin que acabe Siendo esto Una cosa para gente De clase alta Pero bueno ¿Qué queréis que os diga? El capitalismo sale caro Es que no tengo más que decir Esto es lo que hay Entonces Yo personalmente Creo que una persona General Clase baja media De España No le compensa Pero todo depende Porque tú a lo mejor Tienes trabajo remoto Y sí que te vas a Francia Porque tienes muchas reuniones A Francia Pero a lo mejor Puedes aprovechar Que tienes el viernes O el lunes Una reunión de trabajo Y sabes que vas a ir Muchísimas veces Te sacas el magic O sea el magic Sí El pas anual Y aprovechas Y vas los fines de semana Y aprovechas el fin de semana Porque en total Te va a costar lo mismo El avión Y ya que tienes que ir O el avión O el tren Como gallas Entonces Esto es a valorar Todas estas fuentes De datos Lo he sacado De mi lugar de confianza Que para mí Es como el más completo De todos Que se llama Partetemático.net Ahí vais a tener Información Sobre dirle Disneyland París Sobre Por Aventura Sobre Parcel Warren Sobre el Puy de Fou Es que no sé Como se le dice francés Que está en Toledo ¿Por qué era? Sí Y otros lugares Y está súper bien Yo os lo recomiendo Lo lleva Pablo O sea Pablo No te conozco Pero Es el referente O sea Mi viaje del año pasado Disneyland París Esa Todos mis datos Los he sacado De esta web Os la súper recomiendo Y todos allí Parquetemático.net Y More Magic Con Dani Jesús Que bueno Que A Jesús No le hablé Pero lo vi Y que lo vimos O sea Es que estaban todos Es que había un montón De youtubers De España Cuando fuimos a Disneyland París En septiembre De 2022 Hablamos con Dani Y había un montón Y bueno Había un montón de youtubers Entonces Bueno Lo sabe en persona Que es mi referente Y que gracias A More Magic Se nos metió El gusanillo Y los datos Súper exactos De Parquetemático.net Que lo lleva Pablo Que no lo conozco Pero bueno Algún día a lo mejor Nos conocemos Hemos organizado El viaje O sea Que esas son Vuestras referencias Mis referencias Y también serán Vuestras referencias A partir de ahora Hasta aquí Las noticias De Disney A ver cómo queda De largo esto Pero bueno Os lo ponéis como podcast No pasa nada Y me voy Pasad una buena semana Y muchos besitos Cuidaros Y beber mucha agua Poneros una gorra Que pega el sol Y cuidadito con el verano Ala Muchos besitos Pasadlo bien